A principios de este mes se anunció que Sun Han dejaría a Rise, tras la noticia de que había reanudado sus actividades. Desde entonces, los fans han tomado medidas para mostrar su descontento con SM Entertainment, protestando de distintas formas. Y durante la protesta del 19 de octubre fuera de la empresa, los fans compartieron que alguien que supuestamente era amigo de Sun Han había visitado la protesta, y un fan que estaba presente contó sus palabras en línea, y el amigo supuestamente dijo que Sun Han se había preparado durante mucho tiempo para su regreso. La fan mencionó, el amigo de Sun Han vio de primera mano durante su periodo de reflexión que él era un chico que trabajaba duro, se esforzaba y tenía un corazón bondadoso, así que eso lo dice todo, pero después de ver los derechos de su amigo pisoteados y humillados en apenas tres días, pensó que eso no estaba bien y valientemente acudió a la protesta para hablar. Y Sun Han también se mantendrá fuerte. Y según se informa, el amigo compartió pruebas con otro fan afirmando que había entrado a la misma escuela que el idol, y habló nuevamente sobre él, y dijo que era un amigo amable que da una cálida bienvenida a todos. El amigo de Sun Han escribió, Hola, soy alguien que asistió a la protesta de hoy. Algunas personas me preguntan si lo que dije es verdad, y como no llevaba sombrero y mostré la mayor parte de mi rostro mientras hablaba, así que si alguien me tomó una foto sabrá quién soy, y por lo tanto, no es una mentira en absoluto lo que dije. Sun Han es realmente un amigo amable que da la bienvenida a todos sus amigos que vienen a verlo. Simplemente alguien que ama a la gente, gracias por apreciarlo. Ya él realmente no le gusta beber, simplemente ama a sus amigos. Los fanáticos han reaccionado a las palabras del supuesto compañero de clase y aprecian esta mirada a su personalidad amable, esperando que el idol deje de recibir bullying por parte de los coreanos.